Solo digo que si este video llega a 10.000 likes y todo el mundo se suscribe Haré un video reaccionando a mi pasado oscuro en Youtube que poca gente conoce Ah y por cierto un soñito enorme para mi gran compañera Ana Carcaño Y si chavales como estáis viendo en el titulo Hoy vamos a reaccionar a mi primera victoria y a la vez también vamos a reaccionar a mi primer video Porque mi primer video fue mi primera victoria osea Osea es un poco rayante lo que acabo de decir pero bueno espero que haya quedado claro Y que vuestra mente no haga Madre mía las cosas que tengo yo aquí en el escritorio Bueno vamos a meternos por aquí por Google, Youtube Le damos aquí a mi canal Vídeos Espero que estéis realmente preparados para ver todo tanto como jugaba Tanto como comentaba, tanto como editaba Y que me califiquéis en los comentarios Así que vamos a darle por aquí a fecha de inclusión más antiguos Y el primer video lo subí hace un añito El titulo es victoria épica en el nuevo mapa Que es cuando sacaron pisos osea que tela, tela, tela Ojito, ojito, ojito Tres, dos, uno Bueno chavales vamos a ver donde caemos Porque el bus nos va a dejar saltar dentro de poco Lo más seguro es que caigan las fábricas Pero mirad como comentaba osea Parecía que comentaba sin mirar Bueno chicos estamos aquí en una partidita Vamos a caer a pisos picados Se ha quedado buen día la verdad Utiliza el código de Exal ¿Por qué comentaba así? Que alguien me lo explique por favor A ver donde caí en mi primera victoria A ver me dirigía hacia donde Ah iba hacia los almacenes de fábricas Osea es que no me estoy enterando Mirad el mapa Mirad el mapa como era Aún estaba crees anárquicos El motel La prisión charca chorreante LOL Caserio de colesterol Toda esta parte estaba ahora en nieve Madre mía chaval Que tiempos Aquí de repente no se porque Se para el audio No se si se me salto el copyright o algo Pero mirad iba con la skin de Tifu Con el paracaídas En esa época casi nadie llevaba skins prácticamente Esta zona en la silla ahora Es un trineo super extraño Pero madre mía A ver como jugaba Nos tocó un arbusto Nuestra primera arma Fue el fusil de ráfagas Y también una escopeta Aquí creo que Es que tampoco se escucha Osea hay como un minuto o dos Que no se escucha nada de nada el sonido No 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 se no se no se Los controles Son idénticos La cula pared El F2 el suelo El botón del ratón la pared Y bueno el triángulo que me lo he cambiado A otro botón del ratón Antes lo tenían en el F4 Pero lo de la ZX Lo de ordenarme las armas Lo sigo conservando Desde un año No El maldito su fusil táctico ese Que era Que pena Que tampoco lo cogí por cierto Porque era tan malo bro Porque era tan malo Vamos a reaccionar a mi primera kill Ojito que tengo ya el enemigo Mirad como voy Que ratilla así por detrás No Le doy Dieciséis Cuarenta y dos Me mata Y lo matamos Si señor Y justo digo Creo que el chaval me ha reventado el culo O algo así Vamos a volverlo a escuchar Madre mía Casi nos viola el culo El chaval este Tal cual lo dije Sigo sin entender Por qué he comentado En plan muerto En plan así Madre mía El chaval ese casi nos quita toda la vida No sé qué Es que no lo entiendo Que aparecía que hacía los vídeos dormidos O algo No lo entiendo Vale Ahí hay otro Amazing bro Amazing Vaya francazo En toda la mocha En plan Vale Otro menos Madre mía Y mi reacción fue Vale Otro menos Es que a lo mejor Empezaba hablando así Y después poco a poco Iba bajando Y acababa hablando así Mirad lo malo que era O sea Quiero que os fijéis muy bien En cómo jugaba Construía Y editaba Es que ratía el exhal Detrás del árbol bro No Eso no Eso no se hace Ojito porque el exhal Era bueno eh En sus tiempos Ojos Ojito Ojito Vale a ver Cuanto se quede quiete Voy a intentarlo a matarlo Es que me da mucha rabia Porque hablaba así En plan Bajo Ay Vaya tirito se ha llevado Vaya tirito No seré yo el mejor Con el francotirador En esa época Es que me quedaba quieto No construía Mirad Tenía 212 de madera 215 de piedra 24 de metal Y yo tan pancho Ojito a la construcción Del tito de exhal Madre mía Que bueno era Mirad Mirad esto Amazing bro Ni ninja Ni ninja Ni mongral Ay las fábricas Las fábricas estas Mirad que bonitas Y Dusty Depot Con las 3 fábricas Chavales un pedazo de like Si vosotros también os acordáis Yo en esta partida Ya iba directamente A coger el highgram O sea yo ya Estaba especializado en el juego Ni me construía Pa que Pa que O sea Pa que me construyo Pa que Pa que sirve Pa que Madre pero Digo que estoy así Un poco como Al aire Toma ahí al aire libre Dí que sigo en dos cojones Exhal bro Exhal bro No te escondas en un arbusto Por favor No te escondas en un arbusto Tenía un enemigo ahí debajo Mirad todo el mundo campeando Haciendo el rata Francazo Soy malísimo El aim Vaya headshot Vaya headshot Lo mato Lo mato Me hacen el foco Me hacen el foco Madre mía Que construcción Por favor Mirad tío Parecía un ubi Ahí saltando Ahí Mi problema en aquellos momentos Era que yo Por mucho material que tenía Nunca Pero nunca me construía No sé por qué No me salía del corazón Construirme Aquí tenía un enemigo Llevaba ya dos kills Limito 73 de headshot A esa distancia Con la escopeta Y lo mato Aquí me estaban focuseando Yo construía con mis Dotes de constructor Profesional Y me quedaban Dos de personas Tres kills Not bad con el exhal Aquí Pa que comentar Estaba con el culo Cerrado seguro Bueno pues por aquí Hay otro chaval Lamentable o no Ahí acaba de morir uno Y le doy Y le doy 58 de headshot A esa distancia Pero las escopetas Eran escopetas O francotiradores Lo que no me entra en la cabeza Es por qué Con todos los materiales Que tenía No me construía Una maldita choza Y estaba aquí Debajo de los árboles Así Este chaval Se está quedando Un poco muy quieto ¿No? Vamos Exhala Rush Con dos cojones Si señor Que huevos tiene bro Exhala Ratilla Lo llamaban Exhala Ratilla Se queda quieto El chaval Lo mato Increíble Exhal Increíble Aquí me pongo a lootear Mirar las armas Como brillaban Las trampas Las lanzaderas Que siguen estando Y aquí No sé por qué Me dejo la scar Y me voy a curar Mirar que rata era Mirar que rata era Siempre he buscado al enemigo Por la espalda Me cago en mi vida De verdad que a mí Me la sudaban los materiales Como Pedro por su casa Aunque tuviera Ocho mil Yo Debajo del árbol O en un arbusto Dígese Y es que ahora mismo Con los materiales Que tenía yo en ese momento Te hacía aquí Ocho o noventa grados Y te mataba Y yo Debajo de un árbol Estaba con el culo Cerrado Mirar como corre ahora Como una ratilla ahí Madre mía Exhal Que edición bro Que pedazo de edición Un crack Y aquí ya se acercaba Al final de la partida Me metí en un arbusto Con mis dos cojones Que madre mía Que huevos Tengo más grandes Otra cosa que me he dado cuenta Es que todo el mundo Llevaba aquí Predeterminadas Es que estaba pensando Sabía tiendas en ese momento Pero no sé No me acuerdo Me quedaban tres Llevaba seis pedazos de kills Madre mía Vale Quedan esos Y yo Seguía En un arbusto Aquí me ponía a analizar Donde estaba la gente ¡Ojito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tirido! ¡Qué tirido! Madre mía Aquí chavales Me quedaba el último De la partida Ojito Porque se viene El final de la victoria Mirar de nuevo Más materiales Que Pedro por su casa Y yo Agachado así ¡Que alguien me lo explique! ¡Ojito! ¡Ojito la edición! ¡Se viene! ¡Se viene el último! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Qué construcción! ¡Por favor! Y una cosa muy importante Es que en esa época No había constructor Pero por eso Construía en plan Una Dos Momento final Me voy a peinar Bueno chavales Minuda partidata Que me acabo de hacer Ocho bajas Y victoria magistral Y bueno chavales Si queréis ver videos de Fortnite Como este Dadle like Suscribiros Si no lo estáis Y hasta la próxima ¡Adiós! Pero madre mía Madre mía Excel Madre mía La victoria nada mal La edición Tampoco mal Quiero que me digáis Por los comentarios Que opináis De mi primer video en YouTube Si está bien editado Claramente la jugabilidad Comparada con ahora Es nula Porque ahora claramente Soy buenísimo ¡Aaah! ¡Capa! Y chavales Hasta aquí el video Y espero que os haya gustado De corazón No olvidéis de lamentar El botón de like Suscribiros si no estáis Muy importante Activar la comunidad Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! Código de X34 Tiene Fortnite